Cuando las poblaciones ya sometidas intentaban quitarse el yugo de las organizaciones del negocio para el año 2010, la familia michoacana estaba ya muy fraccionada. La imponente figura de Nazario Moreno González había ganado notoriedad dentro de la cúpula de la agrupación. Aunque el líder máximo del grupo era el Chango Méndez, era popular y carismático dentro de la organización. Nazario fue respaldado desde dentro de la dirigencia por la tuta y por Enrique Plancarte, quienes se confabularon en una alianza que podían hacer contrapeso a las decisiones de Méndez Vargas cuando no les parecían. El Chango se limitó al apoyo de Arnoldo Rueda Medina, mejor conocido como La Minsa, y de Nicandro Barrera Medrano, mejor conocido como El Nica, quienes se convirtieron en sus hombres de confianza. Nazario Moreno, mediante su estrategia de iniciación, pudo mantener el control del 70% de las facciones de la familia, tanto en Michoacán como en Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Baja California. La capital del grupo del Chayo era el municipio de Apatzingán, en el corazón de la tierra caliente, y la fortaleza Nunaki fue el centro de operaciones de las células leales a Moreno González. Muy pronto, las órdenes de Jesús Méndez para dirigir las acciones de la familia Michoacana comenzaron a ser duramente cuestionadas. Nazario, Enrique y Servando se convirtieron en sinodales del jefe de la familia. Eran quienes avalaban finalmente las decisiones grupales. Dionisio Loya Plancarte, el publicrelacionista de la organización, no atendía ninguna instrucción del propio Chango si no recibía la autorización del grupo de Nazario Moreno. El trabajo promocional entre los sectores de la sociedad civil, por parte del vocero oficial, comenzó a hacerse a favor del Chayo, quien era con quien se hacían los negocios de la familia. De esta forma, la figura del Chango Méndez comenzó a ser simplemente decorativa dentro de la organización michoacana. Un año antes, Rafael Cedeño, mentor ideológico de Nazario Moreno, ya había observado el crecimiento de la figura del Chayo, dentro de la estructura de la familia. Le advirtió de ello al jefe del grupo y le propuso que para contrarrestar esa creciente lealtad de los jefes de plaza, era necesario comenzar con iniciaciones al estilo mazónico, pero debían ser presenciadas por Méndez Vargas y no por Nazario, con el fin de que la lealtad de los nuevos miembros se canalizara hacia el fundador de la familia. Sin embargo, el Chango no aceptó participar en ese tipo de ceremonias. El Chayo conoció la estrategia planteada por Cedeño, a Jesús Méndez, y sintió que le había dado la espalda a su maestro. Esta situación fue uno de los mayores puntos de quiebre registrados dentro de la familia michoacana. A los pocos días, una llamada anónima, posiblemente de un jefe de plaza leal a Nazario Moreno, filtró a la federal preventiva la presencia de Cedeño Hernández en la ciudad de Morelia. El 19 de marzo del año 2009, en conferencia de prensa, los altos mandos de la federal dieron a conocer la detención de Rafael Cedeño Hernández. En base al trabajo de inteligencia de la federal preventiva, fue detenido el sede de la familia michoacana. Cedeño se encontraba en el bautizo de una de sus nietas en un club de Morelia. Junto con él, fueron detenidas 44 personas que mantenían nexos con la familia. Los reunidos se decía que tenían lealtad con el Chango Méndez y se oponían al liderazgo de Nazario Moreno. Al momento de su caída, Rafael Cedeño era el responsable de los grupos de expansión de la familia michoacana hacia el estado de Guerrero. También mantenía su cargo el control de la franja costera entre Lázaro Cárdenas y Siguatanejo. Días después, esos puntos fueron asumidos por gente de confianza del Chayo, que de esa forma arrebató al grupo de Jesús Méndez uno de sus principales bastiones. Las acciones de Nazario Moreno, para hacerse con el control total de la familia, oficialmente se habían puesto en marcha. Tras la caída del sede, vinieron casi en forma escalonada las detenciones de otros colaboradores cercanos al Chango. La federal comenzó a presumir frente a los medios de comunicación el supuesto trabajo de inteligencia de la institución para desarticular al principal grupo del negocio en Michoacán. Algunos de los jefes de plaza, cercanos a Nazario Moreno González, tenían contacto casi permanente con los mandos federales para entregar ubicaciones de hombres importantes del otro bando de la familia. La minsa, a quien se le atribuyó lo ocurrido con Sergio Gómez, de Capaz de la Sierra, fue detenido por elementos federales el 11 de junio del año 2009. Aquella ocasión, otra llamada anónima movilizó a los federales, a la comunidad de Guacamayas, y tras una confrontación, lograron la detención de Arnoldo Rueda. Al día siguiente de la caída de la minsa, los medios de comunicación daban cuenta de una ola de confrontaciones, desatadas en todo el estado de Michoacán. Grupos de la familia, aliados al Chango, hicieron frente en forma sincronizada a los destacamentos de la federal, en Morelia, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Apatzingán, Huetamo, Taretán y Pátzcuaro. Iniciaron a las 4.40 horas y concluyeron a las 3 de la tarde. También fueron alcanzados los cuarteles del municipio de Zamora y las confrontaciones se extendieron a Salamanca, en Guanajuato, y Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero. Las autoridades atribuyeron a estas acciones como una respuesta de la familia contra el gobierno federal por la detención del hombre más cercano a Méndez Vargas. Sin embargo, tiempo después se supo que estos embates se habían llevado a cabo para calentarle la plaza a Nazario Moreno González. La intención era que el gobierno federal dejara de tener en la mira a la gente del Chango y ahora fuera tras el grupo del Chayo. Hacia mediados del año 2010, las facciones de Nazario Moreno y Jesús Méndez entraron en una confrontación abierta, pero ninguno de los dos grupos se desistía de utilizar el nombre original de la agrupación. Ante todo seguían siendo la familia Michoacana. Pese a la situación de confrontación, la presencia de la familia seguió extendiéndose por todo el estado. El Chango se posicionó en otros municipios como Uruapan, Los Reyes, La Ruana, Buenavista, Tancítaro, Zaguayo, Periván y Cotija. También amplió su presencia en Jalisco, Guerrero y en el Estado de México. Los dos grupos seguían utilizando el sistema de llamadas anónimas para informar a las autoridades sobre la presencia de grupos contrarios en sus propias plazas, producto de una llamada telefónica anónima. La mañana del 4 de diciembre del año 2010, el gobierno federal movilizó a más de 2.000 elementos de la Marina Federal y Sedena hacia la zona de Tierra Caliente. La voz decía que se llevaría a cabo una cumbre de jefes en Apatzingán y que en la reunión estaría el Chayo junto con sus jefes de plaza. En efecto, sí se iba a llevar a cabo una reunión, pero la gente de Nazario se reuniría en un cerro cercano a Apatzingán. La movilización de las fuerzas federales fue inmediata. Desde el 5 de diciembre del año 2010, se estableció un cerco en torno al municipio. Nadie entraba y salía de Apatzingán sin ser revisado por los retenes de las autoridades y se llevaron a cabo infinidad de revisiones en domicilios, tratando de encontrar el lugar de la reunión.